muy buenas a todos una antena barata rápida de construir con un buen rendimiento que más le podemos pedir vamos a montar una slim gym una antena utilizando un trocito de cinta paralela de 450 ohmios que vale nada dos duros mal contados no hace falta ir a comprarlo aliexpress y si no tienes con dos hilos de cobre de instalación eléctrica y una caña de pescar para poner un hilo a cada lado haces exactamente lo mismo y aún te cuesta más barato me acompañáis venga dentro vídeo bueno rápido y sucio vamos a montar una antena la vamos a montar con un mínimo de elementos y la vamos a montar muy rápidamente vamos a montar una slim gym una antena en jota en qué consiste y que necesitamos consiste en una antena que se vamos a realizar utilizando línea paralela de 450 ohmios y a este metro y medio le vamos a sumar cuatro centímetros o sea un poquito por arriba un poquito por abajo para poder hacer los dobleces, cortamos, cortamos, ya tenemos metro y medio de cable paralelo, vale, muy rápido, hay que pelar las dos puntas y ponerlas en cortocircuito y a 49 centímetros de uno de los lados tenemos que hacer un corte de 2 centímetros, es decir, me cojo la regla obviando 2 centímetros, porque es lo que yo voy a doblar en este extremo, pues 49 centímetros, resulta que voy a cortar aquí, me vengo y corto uno de los lados y 2 centímetros más para allá le hago otro corte, esta ventanita, este gap que voy a crear yo aquí es necesario para el correcto ajuste de la antena, por lo tanto le echo dos cortes solo en un lado, vale, tengo que juntar la parte de arriba y la parte de abajo, para eso le he dejado 2 centímetros de más, de tal manera que pueda doblar los elementos sobre sí, en un extremo, hola gato, no sé si lo habéis llegado a ver en cámara, ah no, gata, y cortamos en el otro lado también 2 centímetros de tal manera que podamos doblar las puntas sobre sí pelamos pelamos ahora lo estañaremos y lo soldaremos juntos en un lado y en el otro y haremos lo mismo juntaremos las dos puntas y las soldaremos y aquí donde hemos hecho el corte recordar a 49 centímetros del inicio corte, 2 centímetros más corte lo que voy a hacer es retirar lo que he cortado ok, ya lo hemos eliminado ya lo hemos eliminado aquí tenemos la ventanita vale y para poner el cable coaxial vamos a contar 10 centímetros desde la parte inferior y pelaremos el cable para poder poner el coaxial en contacto con lo cual me cojo un lápiz me cojo una regla 10 centímetros pues va a ser empezando aquí vamos a pelar aquí dos trozos los voy a pelar un poco largos para que podamos hacer distintas posiciones y poder probar voy a estañar todo esto y os lo enseño bueno pues lo que os he dicho rápido y sucio ya tenemos aquí la antena un extremo soldado otro extremo soldado el gap en medio y el cable coaxial ni siquiera lo tengo soldado lo tengo únicamente enroscado alrededor de los dos puntos que he separado tranquilos que ahora os lo enseñaré en detalle con mejor enfoque de cámara ¿vale? si esto cojo lo extiendo así de cualquier manera a lo largo y lo enchufo a una VNA que tengo aquí pues así tirada de cualquier manera me dice que el mínimo de ROE que tiene la antena está en 150 MHz que es 1,1 ya digo que está tirada de cualquier manera la antena y si me pongo en 145 MHz tengo 1,5 de estacionarias con lo cual directamente sin necesidad de hacer nada más ya puedo usar esta antena os habéis dado cuenta que rápido y que sencillo ahora me cambio de sitio os lo enseño como Dios manda y vais a ver que es una antena que no tiene ninguna complicación y que oye que son 6 decibelios de ganancia o eso dicen por lo menos no le vamos a hacer ascos vámonos al otro sitio bueno pues ya lo habéis visto rápido y sucio una antena J montada en nada de tiempo y una antena que no ocupa nada de espacio que la podemos llevar con toda comodidad en una mochila y que además cuesta dos duros ¿cómo funciona esto? muy rápido también yo tengo una J la cual también está cerrada por arriba este es el gap este es el hueco que hemos dejado de arriba a abajo aproximadamente 1500 milímetros entre la parte de abajo y el inicio del gap aproximadamente 490 milímetros entre un extremo y el otro a lo ancho digámoslo así el ancho del cable de 450 ohmios y el hueco que tenemos aquí en medio 20 milímetros no tiene más llego yo con mi cable coaxial y a 10 centímetros o sea a 100 milímetros del lado inferior pelo los dos lados la masa del ground va al lado donde está la abertura y el vivo del coaxial va al otro lado para ajustar la antena si está muy alta o muy baja de estacionarias como veréis en la curva que yo tengo y que os superpongo ahora a la pantalla a mí sin darle muchas vueltas al ajuste me ha quedado la antena que en 144 megahercios tengo 1,57 de ROE y en 146 megahercios tengo 1,29 de ROE o sea nada miseria y compañía y la podría haber afinado mejor lo que pasa es que no me ha apetecido para que os voy a decir otra cosa como ajustamos la ROE en esta antena de dos maneras la primera es acortando el lado largo de 1500 milímetros le podemos ir quitando de 2 en 2 centímetros haciendo siempre el cortocircuito en el cable de 2 en 2 centímetros hasta que lo centremos y luego para el ajuste fino de la impedancia desplazamos el punto de conexión lo tengo yo aquí desplazamos el punto donde el coaxial se conecta a los dos hilos que hemos descubierto arriba y abajo contra más hacia la parte de abajo más cerca de los 50 ohmios estamos contra más hacia la parte de arriba más cerca de 150 200 o 300 ohmios que estamos o sea jugando con estos dos ajustes ajusto la antena una vez montada con un trocito de cable coaxial que le he puesto y un conector hembra en el extremo está lista para su uso la puedo colgar de un árbol con una cuerda la puedo colgar de una caña de pescar siempre y cuando no sea de carbono porque si es de carbono como es conductor a la que se acerque la antena a la caña se desintonizará pero os cobré una caña de fibra la podéis hasta hasta enrollar con cinta aislante para que quede sujeta y no se mueva teóricamente tiene una ganancia de 6 decibelios eso dicen yo no sé si son 6 decibelios no tengo instrumental para medir esto pero lo que sí que es cierto es que tiene mucha más ganancia que es la típica antena de porreta y que rinde excelentemente esta antena tiene un ángulo de salida muy bajo dicen que por debajo de los 8 grados mientras que una colineal típica está alrededor de los 15-20 grados de despegue no sé si es cierto tampoco tengo instrumental para medirlo pero lo que sí que os puedo decir es que es una antena que no tiene rival en precio y en peso ideal para salir por ahí a la montaña ir de paseo y pasar un buen rato con la radio la versión de 70 centímetros de esta antena tenéis el calculador en la URL que os dejo en la descripción del vídeo podéis calcular vosotros mismos las dimensiones pero para que os hagáis una idea la de 70 centímetros queda en esto o sea diminuta incluso hay una versión doble banda que no la he probado teóricamente teóricamente esta antena en J debería de funcionar más o menos en la banda de 70 centímetros porque como es una banda resonante debería de más o menos funcionar pero yo siempre he tenido bastante malas experiencias en ese sentido de hecho ahora no lo he medido en la banda de 70 porque yo entiendo que no es tal cual una antena multibanda pues nada más espero que lo hayáis encontrado interesante y como siempre nos vemos en el próximo vídeo un saludo muy fuerte a todos y por cierto me olvidaba si alguno de vosotros se anima y la monta esta antena y le convence el funcionamiento y se pasa unos buenos ratos con ella sea montándolo o sea usándola decírmelo ponerme por ahí un enlace hacerme una referencia en algún sitio porque siempre hace gracia el ver que al final el trabajo que uno ha hecho pues sirve para algo y que alguien lo aprovecha nada más un abrazo a todos hasta luego etiquetadme etiquetadme vuelve otra vez un enlace en algún sitio es que de verdad parece de pueblo se lo acabo de decir lo estáis oyendo ¿verdad? eso etiquetadme suscríbete y dale al like la campanita la campanita eso sí que no lo voy a decir nunca me niego rotundamente un saludo señores hasta el próximo vídeo ¡Gracias!